bienvenidos a su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta un espacio que invita a una reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos bajo la conducción de mónica ingarevalo modo paz empezamos soy mónica ingarevalo conductora de su programa modo paz y este espacio llega a ustedes gracias al club rotario guayaquil cerro azul hola y bienvenidos bienvenidos a su programa modo paz ecuador por una cultura de no violencia este espacio será de reflexión para la acción queremos presentarles a ustedes qué es lo que el ecuador y el mundo hacen por construir la paz al mismo tiempo veremos cuál es nuestro rol protagónico como miembros de la sociedad civil para ayudar a forjar esa paz en el país anhelado que todos queremos al mismo tiempo les compartiremos las mejores prácticas de comunicación no violenta y respetuosa que nos ayuden a trabajar en aras de un mundo mejor en nuestro programa de hoy hablaremos sobre la invitación que modo fácil extiende a usted a ser un agente de cambio en nuestro segmento de impacto conoceremos también sobre el índice de paz global indicador que mide la paz en todos los países del mundo y veremos dónde se encuentra situado el ecuador y en nuestro especial constructores de paz tendremos al invitado especial del día es mateo sáenz director de cuentan ecuador una red de profesionales que nace como apoyo a la línea inmediata que sufre por la pandemia comparta con nosotros y quédense en nuestra sintonía en modo paz en nuestro segmento la inspiración del día queremos compartirles una frase lo dijo en lector story todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo y con ello queremos dar paso a este segmento que nos ayudará a compartir con ustedes esencias principales en materia de paz y sobre todo herramientas de comunicación que nos ayuden a acercarnos cada vez más de realizar esta violencia que todos rechazamos y con ello quería comentarles algo tenemos una invitación para ustedes y la invitación se trata de que hagamos algún tipo de reflexión sobre que la paz está en mis manos debemos empezar por la transformación dentro de nosotros mismos para así llevar a poder trabajar en una cultura de paz porque creemos que el 2020 es el año ideal ideal para comenzar a hacer paz especialmente ahora cuando nuestra sociedad nuestro país y nuestro mundo entero nos necesitan más que nunca y es que los conflictos son inevitables no podemos obviarlos lo que sí podemos hacer es aportar con nuestro modo paz ante cualquier tipo de técnica o protocolo para resolverlos lo que queremos en este programa es darles las herramientas para convertirnos juntos ya que estamos en una travesía interesante a la par convertirnos en agentes de prevención de conflictos sabemos que el mundo gasta muchos recursos no sólo económicos sino de muchas índoles en poder resolver problemas nuestra propuesta es ir un paso antes y es el de formarnos como actores en prevención de conflictos como a través de herramientas de comunicación tanto verbal y no verbal que nos llevan a convertirnos en agentes armónicos para poder así ir tributando y con nuestro granito de arena ir apoyando a la consolidación de esta cultura de paz que todos buscamos a veces estamos esperando que las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y los picos de la pirámide sean quienes nos den la avenida abierta para poder transitar por el camino de la paz sin embargo está en nosotros y la paz empieza a ello yo quiero invitarlos a ustedes a firmar simbólicamente una carta de compromiso en esta su primera edición del programa modo paz vamos a dar lectura a esta interesante carta que resume cuáles son esas acciones a las que desde hoy yo me comprometo en nombre de la paz carta de compromiso por la paz mi compromiso es conmigo me comprometo a reconocer que puedo ser un agente ambulante de paz me comprometo desde hoy a ofrecer gestos cálidos y genuinos desde mi corazón hacia el de mi propio me comprometo desde hoy a adoptar una conducta empática con mi hermano me comprometo desde hoy a ser compasivo en toda circunstancia este compromiso que hoy decido tomar lo cumpliré en nombre de convertirme en un agente ambulante de paz para así crear relaciones armónicas impactando positivamente a los míos a mi país y a mi mundo con esto terminamos nuestro primer bloque vamos a una pausa quédese con nosotros que al regresar en modo paz tendremos nuestro segmento de impacto y nuestro espacio especial constructores de paz en seguida regresamos con su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta estamos presentando su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta a continuación les presentamos su segmento de impacto en este espacio semana a semana podremos compartir con ustedes cuáles son esas acciones de paz esas noticias positivas que nos alentarán a continuar sumando nuestros esfuerzos por un país y un mundo mejor veremos cuáles son las labores de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por la paz al mismo tiempo queremos hoy traerles un espacio espectacular desde nuestro punto de vista un segmento donde nos ofrecerá una especie de termómetro y veremos dónde está el ecuador ubicado en un ranking de los países más pacíficos a continuación su segmento de impacto de impacto el índice de paz global gpi por sus siglas en inglés se encarga de medir la paz de las naciones a través de 23 indicadores cualitativos y cuantitativos este es un reporte producido por el instituto de economía y paz con su matriz en australia junto a un panel internacional de expertos de diferentes institutos para la paz red de investigadores y universidades algunos de los parámetros utilizados para determinar la posición en que se encuentra cada país incluyen variables internas como niveles de violencia y criminalidad pero también externas como el gasto militar la clasificación del índice de paz global incluye 163 países en general los resultados del año 2019 en comparación a los del 2018 muestran un ligero incremento en la paz mundial es la primera vez que este índice mejora en los últimos cinco años conozcamos a continuación cuáles son los países más pacíficos islandia continúa el año 2018 liderando la lista lo siguen nueva zelanda portugal y dinamarca existe el caso de bután que registra la más grande escalada en los rankings subiendo 43 puestos en los últimos 12 años afganistán se ubica en el último puesto muy seguido de siria sudán del sur yemen e irak son los países que continúan en la lista como los países menos pacíficos en cuanto a regiones europa se posiciona como la región más pacífica mientras que medio oriente y el norte de áfrica como la menos y qué pasa en nuestro lado del mundo las américas registran un deterioro en sus niveles de paz en el 2019 según este índice américa central y el caribe demuestran los más altos niveles de deterioros en la paz seguido por américa del sur y norteamérica el común denominador de en las américas ha sido el aumento de la inestabilidad política como ejemplo tenemos los conflictos en nicaragua venezuela y eeuu en nuestra región chile es el país con mejores índices seguidos de uruguay y costa rica y por supuesto nosotros queremos conocer dónde se encuentra situado el ecuador en este cuadro de los 163 países analizados el ecuador está en el puesto número 71 del ranking de paz mundial con respecto al 2018 ecuador ha mejorado escalando cuatro puntos en este ranking en cuanto a nuestros países vecinos colombia se encuentra en el puesto número 143 y perú se ubica en la posición número 80 y es que estos indicadores que nos proporciona el índice de paz global anualmente sirven como especie de radiografía a las naciones para ver casa adentro cómo están los niveles de paz según estos parámetros de medición de impacto qué interesante información que nos brinda el índice de paz global es muy alentador también ver cómo el ecuador está en una posición donde no se nos va a complicar mucho escalar y con nuestro granito de arena podremos lograr ayudar a esa escalada y que el ecuador por qué no algún día esté encabezando la lista de países más pacíficos constructores de paz en nuestro segmento constructores de paz tendremos un espacio programa a programa donde invitaremos a personalidades clave en la gestión de la paz en nuestro país y en el mundo que nos aportarán con sus historias sus prácticas que a nosotros nos servirán como inspiración para poder alinearnos a su mayor objetivo el de promover la paz a través de sus acciones diarias en nuestro programa de hoy tenemos a un invitado especial que nos acompaña desde Quito Mateo Saenz, él es representante de la organización Cuéntame Ecuador que nace a partir de la pandemia como respuesta inmediata a los profesionales que así la requieren bienvenido Mateo hola Moni ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación a ti un gusto tenerte aquí en tu programa Modo Paz Mateo cuéntanos un poco ¿cómo nace esta iniciativa? claro con gusto la iniciativa nace para poder dar respuesta a una de las problemáticas que pone el COVID que ha sido el tema de salud mental entonces toda la idea empezó con cuatro amigos más estábamos trabajando en otro tema totalmente distinto y justamente por la limitación de movilidad no pudimos continuar con ese proyecto y aprovechamos que una de mis compañeras y miembros del equipo es psicóloga y dijimos ok esto es algo que se va a necesitar algo que en efecto se puede trabajar al inicio pero los temas de salud mental tienen un impacto también a la larga y la evidencia muestra que después de varios meses se ven las secuelas de esto entonces decidimos empezar a trabajar y nos hemos enfocado principalmente en el personal de primera línea de acción ante el COVID esto quiere decir militares, policías, enfermeras, médicos es un poco el público objetivo sin embargo si es que tenemos que dar soporte a alguien más el equipo de voluntarios está listo para hacerlo ¿y esta iniciativa nace en el pico del COVID o hace cuánto tiempo están al aire dando esta oferta de servicios? claro empezamos a organizarnos a partir de marzo entonces nos tocó pasar por todo un proceso de capacitaciones bueno convocatoria de voluntarios, capacitación de voluntarios tuvieron que pasar un curso de teleasistencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador unas capacitaciones internas nuestras y nos lanzamos en julio entonces vamos un poquito más de un mes con iniciativa y tenemos aproximadamente 60 voluntarios que están divididos en distintas categorías entonces tenemos una línea de voluntarios junior que son estudiantes de último año de psicología que son los encargados de dar primeros auxilios psicológicos tenemos una segunda línea de acción donde ya están psicólogos clínicos y ellos son los encargados de dar algún tipo de terapia en caso de que los psicólogos junior lo dispongan y si es que la persona necesita mucho más soporte hemos logrado establecer alianzas con clínicas psicológicas para que sean referidas a estas clínicas y puedan seguir con su tratamiento débil y ustedes son un equipo que han sido pro bono de manera voluntaria realizan estas actividades en servicio de la comunidad Sí, totalmente como te decía somos 5 personas que somos del equipo gestor y cada uno tiene roles distintos entonces en mi caso yo estoy un poco más enfocado en el tema de alianzas hay una persona que se encarga solo de voluntarios una persona que se encarga solo de capacitaciones otra persona que se encarga solo de comunicación entonces cada uno asumió un rol distinto y tenemos reuniones por lo menos una reunión semanal para ir viendo avances y 100% pro bono para poder aportar desde nuestras casas a todo lo que está pasando Y en este mes porque escucho que es reciente la apertura de la organización de ustedes de Cuéntame Ecuador en este mes que tienen operando ¿cuál ha sido el mayor caso la mayor satisfacción el mayor logro que ustedes como trofeo lo pueden compartir con las personas que nos escuchan y que nos están viendo en modo paz? Creo que el hecho de poder impactar así sea a una persona y cambiarle la vida es como que súper gratificante para nosotros al momento hemos atendido un poco más de 60 personas y de estas algunas personas han pasado un segundo nivel etcétera no puedo compartir precisamente todos los casos y los problemas que han tenido pero han existido algunos momentos de tensión y claro nos da satisfacción ver que el equipo y no el equipo gestor sino el equipo de voluntarios que son como que la parte importante lograron poner en práctica lo aprendido y lograron solucionar y se logró ayudar a la persona entonces el simple hecho de que una persona nos agradezca creo que es totalmente gratificante para nosotros ese es el mejor termómetro para ustedes esa satisfacción en general que como tú bien dices no hay nada en especial o algún caso a lo mejor sin embargo saber que si ustedes no existieran hubiera desencadenado en algún otro episodio la problemática de cada persona que confía en ustedes ¿verdad? si totalmente y al ser la salud mental algo que no se puede o tal vez los problemas de salud mental algo que no se ve como un moretón en tu brazo muchas veces las personas solo no piensan que necesitan o no solo como no ven esa necesidad entonces el simple hecho de que la persona dio el primer paso de buscar la ayuda y que pudimos ayudar creo que nuestro rol valió la pena y valió la pena porque han puesto un poco el dedo en la llaga a veces esta temática pasa hasta ser tabú o como tú indicas es invisible no es tangible alguna depresión alguna condición de salud mental no está visible y pensamos que las cosas marchan bien sobre todo en este equipo de profesionales que han puesto el pecho a las balas ante una inesperada ola de lo que nos está pasando al momento con el COVID entonces se han enfocado en la plataforma de primera línea que más lo necesita ellos son ¿verdad? Correcto es justamente ellos médicos policías militares hemos trabajado de distintas maneras hemos tenido algunos algunas dificultades hemos ido aprendiendo hemos ido adaptándonos en el transcurso de este mes como tú dices es un tabú entonces existe como que esa limitación de las personas de abrirse hemos visto barreras en cómo empezamos con en el proceso entonces el hecho de que tengas que llenar un formulario para tratar ahí también tener como que un disclaimer sobre la parte de confidencialidad etcétera ha sido una barrera para muchas personas algunos sólo quieren llamarte ese rato y hablar entonces sí ha sido bastante interesante irnos adaptando y entendiendo un poco más del el medio porque en la teoría puede ser una cosa pero el rato que estamos en la práctica es totalmente distinto gracias mateo que válido todo tu aporte que nos compartas en el día de hoy muchísimas gracias vamos a continuar con esta entrevista al regresar luego a nuestro corte mateo nos compartirá cómo un miembro de la sociedad civil puede acceder a los servicios de cuéntame ecuador en seguida regresamos con su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta estamos presentando su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta bienvenidos continuamos con nuestra entrevista en su segmento constructores de paz el día de hoy a mateo sáenz representante de cuéntame ecuador mateo bienvenido nuevamente y gracias por continuar con nosotros teníamos una pregunta en particular para ti y la pregunta es cómo uso un ciudadano que probablemente esté en la primera línea de que necesita este tipo de asistencia de salud mental o psicológica o un ciudadano de la sociedad civil cómo pueden acceder a estos servicios que ustedes ofrecen sin ningún costo cuál sería ese primer paso claro el primer paso es que nos busquen en redes sociales en facebook o instagram estamos como cuéntamese y ahí van a poder encontrar el formulario de el formulario inicial entonces básicamente en el formulario les pedimos información básica nombres dónde están trabajando por qué están buscando el servicio y les pedimos que llenen una tablita con los posibles horarios en los cuales podríamos brindarles el servicio entonces pueden hacerlo nuevamente visitando nuestras redes sociales pueden mandarnos un email a cuentame.se arroba gmail.com o pueden escribirnos por whatsapp entonces tenemos estas cuatro distintas alternativas mediante las cuales las personas comunican y nuestro tiempo de respuesta una vez que llenan el formulario es de máximo 48 horas hasta que un voluntario ya le contacte y cuadren los detalles de ok está bien el miércoles a las 4 sí listo y ya se empieza a desarrollar esa comunicación entre el usuario y el voluntario perfecto o sea para las personas que nos están escuchando ya sea en sus casos personales o si conocen a alguien algún familiar a un amigo que necesita de este servicio el primer punto de contacto sería seguir las redes sociales de cuentame.se en donde ustedes podían llenar sus datos en un formulario y ellos en un plazo máximo de 48 horas darían respuesta a su requerimiento y luego de eso empezarían el proceso y cuál es ese primer paso en este proceso una vez que ya está en contacto el profesional con la persona en necesidad Claro, como te decía todos los usuarios tienen que pasar por los primeros auxilios psicológicos entonces una vez que la persona llena el formulario receptamos las horas hacemos el match interno con un voluntario junior y esta persona les contacta y tiene una sesión de aproximadamente unos 40-50 minutos donde van viendo qué síntomas tienen si tiene ansiedad si es que tiene algo previo que ha acontecido en su vida tal vez se murió algún familiar, etc. entonces van midiendo y en base a eso llenan un reporte donde se analiza donde analizan los psicólogos clínicos dicen ok, esta persona sí necesita soporte adicional y se le vuelve a contactar le dice ok, esto es lo que hay que seguir estos son los siguientes pasos en caso de que la persona si es que lo vemos de una manera más coloquial sea desahogado lo único que hacemos es procedemos de enviarle un poco de material psicoeducación donde le damos por ejemplo algún tip de ok, cómo deberías manejar este tema en tu casa cómo deberías manejar la comunicación con tus hijos entonces eso también es parte del soporte y con eso estaríamos un poco cerrando el proceso o sea que cualquier persona que se acerque a ustedes va a estar cubierto de alguna manera eso es la idea sí, o sea el plan es intentar cubrir distintas áreas nuevamente siempre vamos a dar prioridad al personal de primera línea son los que han puesto como tú mencionabas del pecho a las balas pero sí estamos abiertos a trabajar igual con alguna otra persona que requiera su soporte excelente, esta iniciativa es muy buena para todos porque abrazaría a todo aquel que lo necesite ahora, el día de hoy hablamos mucho de emprendimientos, nuevos negocios, nuevas ideas y cómo hacerlas realidad y yo creo Mateo que cuéntame ese sirve de inspiración para muchos jóvenes, adultos, adultos mayores para todos los públicos que están interesados en cómo sociedad civil organizarse de alguna manera que pueda ser efectiva esa idea y apoyar a la comunidad y con ello mi siguiente pregunta quería plasmarla era ¿qué sugieres? ¿cómo darías tu expertise? ¿cómo puedes sugerir a un grupo de personas o a una persona que quiera emprender una iniciativa de esta índole de apoyo a la comunidad? ya que sirve de inspiración cuéntame Ecuador ¿por dónde podrían empezar? creo que lo primero es lanzarse tal vez es algo que no es tan común en la cultura ecuatoriana a veces tenemos un poco ese miedo a fracasar entonces el hecho es lanzarnos buscar un equipo creo que el equipo es clave para poder cubrir distintas áreas que tal vez la persona como tal no tiene la expertise y una vez que se lanzan ir aprendiendo en el camino entonces como te decía nos hemos dado cuenta que hay que ir apretando algunas cosas había que cumplir con los requerimientos del Ministerio de Salud Pública entonces la idea es ver cómo podemos aportar no queremos competir con nadie o sea sabemos que hay servicios que hacen cosas muy parecidas pero la necesidad es bastante amplia entonces ok queremos aportar queremos dar soporte queremos ayudar de alguna forma y más que nada la recomendación sería láncense o sea si es que ven esta necesidad se lanzan y una vez que empiezan a topar puertas se siguen abriendo más cosas siguen conociendo gente por aquí les refieren acá les dicen ok trabaja con ellos entonces se sigue dando como que este efecto de una bola de nieve donde siguen pasando más cosas y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno lo hablábamos ¿verdad? de tal forma que con los recursos que se tiene aun cuando parezcan que no son los más privilegiados los más extensos si es en aras de ayudar ¿por qué no? es un poco lo que escucho decir con tus palabras correcto hablando también tus palabras decías que ustedes pueden hacer frente a un montón de públicos está abierto a todo el Ecuador ¿han tenido ya personas que llaman no solo desde Pichincha sino de otras provincias en búsqueda de asistencia? si la iniciativa está abierta para poder trabajar en todo el Ecuador y no nos lanzamos a otros países porque existen distintos protocolos en términos de suicidio o temas más puntuales pero si estamos listos para trabajar en todo el país entonces algo que es interesante igual es los voluntarios son ecuatorianos pero no todos están en Ecuador tenemos gente en Argentina que ha dicho quiero ayudar al país no puedo volver ok y están muy envueltos en la iniciativa entonces si podemos trabajar aprovechando ahorita esta manera de poderse conectar remotamente ¿por qué no? hay que aprovechar estos vínculos que el día de hoy estamos utilizando mucho y ya para cerrar nuestra entrevista alguna persona profesional en la rama de la psicología o afines que quisiera sumarse a la iniciativa de Cuéntame Ecuador ¿pudiera hacerlo también a través de este canal? sí estamos prontos a abrir una segunda convocatoria que va a estar mucho más enfocada a psicólogos clínicos entonces sí vamos a buscar personas que tengan ya experiencia para que nos puedan dar soporte y todo esto se da debido a que en los últimos días hemos logrado concretar una alianza con el Ministerio de Salud Pública entonces vamos a tener mucha más demanda y vamos a necesitar más manos que nos puedan ayudar así que más que bienvenida a las personas que quieran sumarse a la iniciativa excelente Mateo muchísimas gracias y felicitaciones a ti y a tu equipo por esta iniciativa tan noble muchas gracias y estamos en contacto gracias y con esto cerramos nuestro segmento constructores de paz con esto hemos llegado al final de su primer capítulo del programa modo paz para nuestros amigos de radio y televisión quédense con nosotros que tenemos una sorpresa musical que compartirles y para despedirnos queremos dejarlos acompañados de un hermoso himno y este es el himno a la alegría que incluye el cuarto movimiento de la novena sinfónica de Beethoven en el que musicaliza el poema de Frederick Schiller llamado Oda a la alegría el himno a la alegría es el día de hoy un referente universal como fraternidad en el mundo por eso les presentamos hoy la versión del cantante español Miguel Ríos La Biblia la Biblia lo que, como Gracias. 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 Gracias.